Música Como si fuera una pastilla Tratando de irte a dominarlo ¿Oíste? Yo acabé de comer ahora mismo Acabé de comer Pero le he hecho una pregunta El teléfono mío Lo tiene Se cabe en la mochila Oye Ale Y Amelie tiene el teléfono tuyo Y él ya lo está esperando Y él ya lo está esperando Y él ya tiene el teléfono tuyo Estamos tratando trabajando Ale Aquí hay mucho, mucho equipo trabajando Para sacarlo de ahí Nada más que usted sabe Tiene que mantener la carne Y comete tu comida Y oye Nosotros estamos al pendiente Las imágenes ustedes están viendo a Gregory Alexander Pérez de 28 años Que es el dominicano que está junto al colombiano atrapado Luego de un derrumbe en las minas de Maimón Donde está la compañía Cormidón Y voy a refrescar el nombre del colombiano Carlos Yepes Que es de 40 años colombiano Ahí están viendo las imágenes de ellos dos En el día de ayer Cuando se pudo establecer comunicación junto con ellos a través de un canal De hecho la compañía ha explicado que introdujeron una cámara a través de un conducto que fue creado precisamente para enviarles alimentación Es decir agua, suplementos, medicamentos para que puedan mantenerse allá mientras se están haciendo las labores de rescate Pues él ayer junto con su familia pudo conversar Se le vio con un ánimo, bueno, bien relajado para el escenario donde se encuentran Esto es una buena señal De hecho ya tienen cuatro días allá abajo Es un proceso como todos podemos entender Los primeros días puede ser un poco más relajado Pero al pasar del tiempo cuando usted está encerrado en un espacio Entonces ya pueden ir un poco surgiendo la angustia, la desesperación de saber qué va a pasar, qué va a ocurrir Pues precisamente la empresa Cormidón Que de hecho su presidente viajó y vino a República Dominicana Luego de producirse el derrumbe donde quedó atrapado Pues en el caso del señor Yepes es un consultor internacional Que fue contratado y precisamente estaba haciendo digamos unas labores de entrenamiento O adrestamiento junto con Alexander Que cariñosamente le dicen Alex de acuerdo a lo que pudimos escuchar de sus familiares Entonces en el día de ayer se explicaba que alrededor de unas 700 personas Entre ellos expertos canadienses en tema de rescate Geólogos, geotécnicos, personal médico, personal de rescate Están trabajando para que puedan de alguna manera salir del espacio por dos Digamos están diseñando dos rutas Una se está construyendo de manera paralela un túnel que están reforzando con acero Para evitar la parte del derrumbe Y por otro lado en el mismo espacio donde se produjo el derrumbe de las rocas Pues también está trabajando para que de ver cómo se pueden remover esos escombros De forma tal de si alguna posibilidad de que puedan salir por ahí Bueno ustedes están viendo las imágenes de todo lo que es la mina Que hace unos años era una mina a cielo abierto De acuerdo a la información que hemos tenido Ya está un poco más formalizado, tecnificada Digamos en ese sentido Tiene los permisos del Ministerio de Energía y Mina Que de hecho escuchamos al Ministro Antonio Almonte Referirse que de principio no ha habido o no hubo alguna irregularidad Pero que se va a hacer una investigación técnica para determinar las condiciones Y que el tema de los derrumbes y lo hemos visto en otros países Es algo normal en este tipo de actividad Lo que si se trata es de al máximo evitar que esto ocurra Y digo lo normal no es que tenga que ocurrir todos los años Pero que no es extraño de que en algún momento u otro pueda ocurrir un derrumbe Dependiendo la magnitud puede ser leve pero puede ser también grande En medio de los trabajos de excavación que se están haciendo en el lugar Pero en el día de ayer y quiero compartir con ustedes Esta rueda de prensa o lo que hablaban los ejecutivos O los directivos de Cormidón Al momento de explicar cómo va a ser el proceso de rescate O sea lo que se está haciendo para poder sacar con vida Y en buen estado a los dos mineros también la ruta que se ha creado para tales fines Entonces quiero compartir un poquito con ustedes Esta rueda de prensa aparte de la rueda de prensa Que se dio en la tarde de ayer Y que esperamos también que en el día de hoy surjan nuevas informaciones Porque se ha dicho que se va a habilitar un espacio Para que la prensa y las demás personas tengan acceso Así que vamos a escuchar o les invito a escuchar junto conmigo Lo que plantearon en el día de ayer de lo que sería digamos la ruta Que se está creando para rescatar a estos dos mineros So you can see here, this is the area that is formed And as you go along the tunnel, this is the equipment that our team were working with So you can see here, this is the area in which we were working with And as you can see here, this is the equipment that they were working with Okay, initial communication that was via existing service lines that ran through here Okay, initial communication that was via existing service lines that ran through here Okay, so we had compressed air lines, we had water, we had power Okay, since then we have drilled a second hole from this level down to the vent And that is where we got food and life and direct communication through That hole is roughly two and a half inches in diameter In this process, what we have done is From above, we have opened a unit of about 2.5 diapeters En donde nosotros estamos con 2 semanas de comida y de... Ustedes hicieron cosas necesarias para que ellos no vayan a almacenar Bueno, quien estaban viendo en la presentación es el señor Paul Marinco Quien es el presidente del Colmidón, que es la Corporación de Mineros Dominicanos Lo que nos explicaba como ya viene en la parte final del corte que nosotros sacamos De lo que se está, lo que se ha creado y la perforación de los 64 milímetros que se hizo Para poder enviarles entonces alimentación para por lo menos dos semanas Lo que quiere decir que esto va a tomar unos días precisamente porque hay que tomar todas las previsiones del lugar No solo para salvaguardar la vida de los dos mineros que están ya atrapados desde la madrugada del domingo Sino también de los rescatistas y las personas que están laburando en todo el entorno Entonces para crear un ambiente seguro de que pueda hacer un rescate con el mínimo impacto de que se vaya a tener Y de mínimo de riesgo, derecho para la vida de los que están allá Entonces se han tomado el tiempo Me parece importantísimo para la familia y para los propios mineros que allá se encuentran Que de hecho la esposa del señor Yepes, de acuerdo a la información que hemos visto en los medios de comunicación Está en República Dominicana, los demás parientes de él están en Colombia porque él vive y es de Colombia Entonces para la familia verlos a ellos, verlos en medio de la incertidumbre, tener contacto con ellos es importante Y lo propio se ha hecho en ese momento Ahora lo que hay que estar pendiente, tener paciencia No es de dudar que en medio del encierro o estar atrapados donde están puedan tener algún momento Alguna ansiedad, una situación propia del ser humano Pues estar en mucho tiempo en un espacio donde no pueda salir Es como, voy a ser un símil, probablemente no sea Pero es como alguien que está en una prisión o alguien que está retenido en un espacio en contra de su voluntad Pues cuando están ahí, llega un momento de desesperación, un momento de angustia De estar en una clausura, que usted no pueda moverse aquí y allá Además de no va a poder bañarse, no va a poder asearse, no va a poder comer normal en un día a día Porque también tiene que controlar lo que se va a ingerir para que produzca la menor cantidad de heces fecales Podríamos decirlo, de material orgánico en ese espacio donde está para también guardar el tema de salubridad De acuerdo a lo que escuché en el día de ayer, no es tan pequeño el espacio Es decir, que es como una casa, algunos decían que pueden incluso caminar para hacer un poco de ejercicio Es decir, que pueden destinar un espacio directamente para el tema de lo que tenga que ver con el aseo O el cuidado, no el aseo, sino más bien para cuando tenga que hacer sus necesidades Entonces, poder tener un espacio de modo tal de que no les afecte o no les genere una situación de insalubridad En el entorno donde se encuentran Lo más importante de ello es que ya la familia ha tenido contacto, ya la familia los ha visto Ha podido conversar, la familia le ha dicho que coman, que estén tranquilos Que se está haciendo todo lo posible o todo lo de lugar, que no se ha escapitimado esfuerzo De hecho, la compañía a través de su presidente y los representantes en el entorno Han dicho que no van a escatimar o no han escatimado esfuerzo Porque su prioridad es rescatar a los dos mineros que se encuentran en ese entorno Pues entonces ya queda tener paciencia y darle seguimiento día a día Hasta ver qué tanto puede, en qué tiempo y qué tanto se puede avanzar en el proceso del rescate de ello Lo que sí se está haciendo con un equipo de unas 700 personas especialistas Con técnicos internacionales que ya han estado aquí Y han diseñado dos rutas Dos rutas que entonces habrá que ver con cuál de las dos Es que al final se va a lograr lo que todos queremos Y es que los dos mineros puedan salir de ese espacio Y entonces puedan ya estar con su familia, puedan retornar a sus labores Reiteramos lo que dijimos hace un momento Que lo dijo el ministro de Energía y Minas Que en la actividad minera puede ocurrir con frecuencia este tipo de acciones Propiamente por la naturaleza de lo que se trata Y que puede un periodo prolongado de tiempo no ocurrir algún derrumbe Pero sí ha pasado Nosotros hemos visto en otros países Y que con éxito se ha logrado rescate de mineros Que ha tomado semanas A veces una semana, a veces dos semanas Todo depende de las condiciones del terreno Precisamente ayer se hablaba de que también se dispuso una especie de bomba Porque por las lluvias También las lluvias han contribuido a que sea un poco más difícil la labor de rescate Porque cuando tienes un suelo que está húmedo, mojado Pues los riesgos son muchísimo mayores Entonces también se ha destinado o se ha previsto De que en caso de que agua ingrese al lugar donde están los dos mineros A través de una bomba se pueda retirar el agua Y que no, digamos, no sirva No sea un peligro también para ellos Entonces se están tomando las previsiones del lugar Las autoridades también competentes se encuentran Vamos a ver con el paso de los días Y vamos a esperar en el día de hoy Que novedad nos puedan dar Sobre esta, la condición de los dos mineros Pero mientras tanto Ya tienen un contacto con su familia Ya tienen un acercamiento Ya hay conversaciones que se han entablado Entonces ya lo que hay que esperar es con paciencia y calma Hasta que se logre el rescate de ellos Que se está trabajando Por lo que hemos visto Se está trabajando en que esto sea posible Y que sea con el menor riesgo para cada uno de ellos Tanto para los dos que están atrapados Como para el personal de rescate Que se encuentra también en ese escenario Que son, reiteramos, unas 70 personas De acuerdo a la información que tenemos Técnicos nacionales e internacionales Que están trabajando en esa labor De hecho vimos al geólogo Siris de León El día de ayer también comentar Y dar información respecto a esas labores Que se llevan en el entorno de la mina Entonces esperemos ya los resultados Y lo que se avanza en el día de hoy Con relación a la condición de Alex Pérez Y el señor Carlos Yepers Que son las dos personas que desde el domingo La madrugada del domingo Quedaron atrapadas fruto de un derrumbe En la mina de Maimón Nosotros hacemos una brevísima pausa Y regresamos con más contenido de la cosa como es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!